Voy a perder la cadena por tu amor Porque tú eres amor, porque yo soy fuego y no nos comprendemos Y hoy ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos Voy a perder la cabeza por tu amor Y te quiero y quiero, de esa forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea las olas, soy de carne y hueso Quizás mañana, olas de mi boca o ay, yo esté con Dios Música Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos Hasta ese día en que tú quieras volver Y otra vez me encuentre, enfadado y triste, pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Y te quiero y quiero, de esa forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea las olas, soy de carne y hueso Quizás mañana, oigas de mi boca, vaya usted con Dios Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte, me oreja siempre de este falso sueño Y al final le aclaro que te estás burlando y que me estás mintiendo De mi propia cara, de mi sentimiento y de mi corazón ¡Gracias!